si ha suelta batazo en dirección del jardín derecho allá va eras eras no deja de correr atrapa en forma estupenda en zona de foul diesel empire a ver entonces without ya está atrapando en forma estupenda y está decretando que atrapó el son afro y es el out número 3 amables fanáticos tremendo lance